¿Tiene otro niño que anda bebiendo? ¿Tiene otro bebido? ¿Sí? Y eso es... Ya llegó la bebida Eso, eso Adelante Llegó el café Llegó el café Llegó el café Llegó el café Café con hielo Café con hielo En un momento compré el calor Ok, gracias No, porque se van a tomar Hay que esperar Que venga todo Que venga todo Hay que esperar la comida La que hice de misa ¿Qué es de misa? Misa ¿Qué es esto? No, es café No, es café Les va a dar más frío Y más, si ustedes hicieran su cabecita Ahí se los vamos a invitar ¿Los vecinos llevan? ¿De sillas? Ajá Pues ellas luchan Para sacar a sus niños adelante Tienen los bolsitos Y la otra que venden Venden las bolsinas ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Los que vendían? ¿La bolsita? Angelito Angelito No, Angelito Pío No, una golosina La otra es un angelito Oh, ya Pero la otra que venden las golosinas Tiene un gasto de agua El aceite va a estar teniendo Y ella compra O sea, de lo que vende Compra chicharrino Para hacer al otro día No es de que Solo la ganancia Ya no Eso chupa mucho aceite Chupa mucho aceite para hacer Pero luchan Son mamás luchan Son mamás que luchan por sus hijitos Fíjate Y así le dan estudios Hay niños que estudian Seren maestros, doctor, secretarios Todo va Vamos a probar el café ¿No vas a probar el café con hielo? No Hasta ahorita No tiene mantequilla No Solo así Es solo así Entonces ya nos van a traer la comida Y después a disfrutarlo Y Porque ya todos cargamos hambre Ya son a las 3 No ¿O qué hora? 2 2 2 2 de la tarde Si Hay unos que comen hora exacta Nos venimos temprano Y miren nos agarro la tarde No tan temprano Tanteamos la hora de almuerzo Uy Uy Lo pasamos allá Y una vez le voy a pasar su plato No Cuando venga el pollo Lo vas a ir pasando ¿Qué pasó? Pues Entonces Pues Siempre en uno de los combos viene en panes Pero nosotros compramos tortillas Prácticamente es como un mini acompañamiento Un mini acompañamiento Un mini acompañamiento Y como Tanteándole a ver si se alcanza Doña Ana dice que se come 5 tortillas Pero Ahí hay tortillas afuera ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? Mira que hacen los patos ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Aquí va? ¿Quieres? Un minuto No 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 Ya se terminó el café, ya se terminó el café, ya se terminó el café. Y ya se terminó el café, ya se terminó el café, ya se terminó el café. ¿Quiere usted agua? Aquí échale. ¿Café querés? Bueno, entonces esperen el siguiente video porque todavía no se ha completado. Entonces el servicio y no se lo pierdan. Tiene una de papá y mamá. Se haría pendiente únicamente tres piezas crispy, pero no sé si les desean crispy o esto ven que es de las cosas tradicionales. Serían aproximadamente unos 20 minutos para esperar la pieza crispy. No sé si les desean crispy. ¿Qué es la crispy? Está mejor justo. ¿De lo contrario será completa la orden? Sí. ¿Mana? ¿No? ¿No? Este... Están lavando la mano los niños. Solo pongan la mano así. Y ya les va a caer agua. Dale para ir a misa. ¿Pones así ven? A ver. Eso, primer paso. ¿Ya? Creo que ahí es. Pero con las dos manos. Vente para acá porque si no no alcanzas. Igual no alcanzas. Va, restriégase. Tus manos. Espérese, nene. Espérese que él termine. Si no lo vas a suciar. Espérese, nene. Ahí está. ¿Doña Ana ya? Ya. ¿Ahorita acá? ¿Ahorita? Último paso. Para. Ahorita pisa. Espérese. Espérese. ¿Ponelo más para arriba? Más para arriba. ¡Levanta más la mano! ¡Levanten las manos hasta arriba, así! ¡Ya! ¡Eso! y ahora ya les gustó ya les gustó bueno pues entonces vamos como se sienten niños bien feliz está rica la comida si quieren más me avisan feliz happy así se come va y ya lo lograste partir cuando se acabe en ese pedacito de pollo le vamos a dar otro quieres otro si aquel ya te llenaste no creo que ya te haya llenado jose ya te llenaste ya te llenaste todo bien doña Ana cuando quieran más pollo más papas me avisan dale dale como se siente el sabor de ese como vea que como se siente el sabor la verdad no sé que el chile va a seguir no sé los sabores de los sabores usted no sabe que está rico pues ahorita están disfrutando el postre está rico el postre te gusta el postre está rico el postre nene doña Ana ya le dio frío quieren su suéter me regalan una bolsita a mí también me regalan una bolsita a mí